Oshure, Oshure Anoche soñé, soñé contigo Y me desperté mojado enterito Yo no sé qué hacer, pa' calma este vicio Yo solo quiero estar contigo, estar contigo Lo nuestro está escrito La que quiero eres tú, 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 tú Nadie me lo hace como tú Vente conmigo Solo quiero estar contigo, una noche sin testigos Tú, 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 tú Nadie me lo hace como tú Vente conmigo Solo quiero estar contigo, una noche sin testigos Una noche sin testigos Ninguna se comparan, tiramero no te igualan Te quedas muy lenta, tú rápida como bala Vente más conmigo, no lo pienses, date rápido Porque de tu cuerpo yo me he vuelto un fanático Tú tienes los trucos que me atrapan y me matan tu mirada Veo lo mismo, hay algo en ti que te delata Tremenda abusadora, le da como batidora Con su mirada controla, yo nunca la dejé sola Que no se te olvide que La que quiero eres tú, 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 tú Nadie me lo hace como tú Vente conmigo Solo quiero estar contigo, una noche sin testigos Tú, 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 tú Nadie me lo hace como tú Vente conmigo Solo quiero estar contigo, una noche sin testigos Ah, una noche sin testigos Ah, hoy tú te vienes conmigo Yo salé de mi cabeza, pienso en ti de noche y día El deseo de tenerte se ha vuelto lo que quería Tú me gustas demasiado, no paro de ver tu estado No tengo la lotería y contigo estoy premiado Es que tú me tienes loco por ti voy a enloquecer Si no te quedas conmigo, mami, yo no sé qué hacer Vente más conmigo, no lo pienses, date rápido Porque de tu cuerpo yo me he vuelto un fanático Oh, 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 oh Nadie en tu universo te quiere como yo Oh, 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 oh Si no se frisa el mundo, se me paró La que quiero eres tú, 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 tú Nadie me lo hace como tú Vente conmigo Solo quiero estar contigo, una noche sin testigos Tú, 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 tú Nadie me lo hace como tú Vente conmigo Solo quiero estar contigo, una noche sin testigos Anoche soñé, soñé contigo Y me desperté, mojado enterito Yo no sé qué hacer, pa' calmar este vicio Yo solo quiero estar contigo, estar contigo Nuestro está escrito Octo Hibre, yeah Otro nivel de musicales Remix in the house, yeah Go Studio Mami Fue contigo Que yo soñé Rino No 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 Gracias por ver el video.